...un otro médico en este caso. Y renunció el ministro de Seguridad de la provincia central. Sí, y renunciaron, básicamente. Sí, le pidieron hacer un pasacostado. Sí, entró un nuevo ministro, el tercero. En realidad era el segundo de él. Y Johnny. Y el intendente de Rosario dijo, señores, que venga a vivir a Rosario el que venga como ministro de Seguridad para que sepa lo que es vivir en Rosario. Johanna, ¿cómo estás? Antonio, equipo, buena mañana para todos. Estamos trabajando en el centro de salud que, como bien comentaba, fue baleado el día de ayer. Un centro de salud que funciona en el distrito sudoeste. Los distritos son centros municipales. En donde en este caso estaba funcionando un centro de salud en donde se llevaba a cabo la vacunación durante la jornada. A las 8 de la mañana, cuando vinieron los primeros empleados, se dieron cuenta de esta situación. Cuatro impactos de balas tuvieron aquí dentro del centro de salud que ingresaron por la ventana. Esto fue a la hora de las madrugadas. Les voy a mostrar cómo quedó ahora porque lo acaban de cambiar, pero se ven los balazos todavía en las cortinas. Muy cerquita de aquí, en este portón de ingreso, en estas rejas, había un cartel. Un cartel que cuando vienen los primeros trabajadores, llaman a la policía, a la agencia de investigación criminal, hacen las pericias pertinentes, nadie lo ve. Son dos personas, dos vecinas del barrio que lo ven y vienen a avisarle a un periodista que ya estaba trabajando acá que había un cartel en el piso. Un cartel que decía, Esteban, René, entendemos que es Esteban Alvarado y René Hungaro, dejen de mandar cartita y pasar datos a los fiscales, botón mata inocentes. Un cartel que, como te decía, lo recolectó un periodista, lo llevó directamente a la policía y hoy declaraba, por supuesto, a la fiscal, que es un cartel en el cual no se puede hacer las pericias en cuanto a las huellas dactilares porque pasó por muchísimas manos. Algo muy importante y que también demuestra cómo los procedimientos se vuelven constantemente atrás. Un protocolo que debía seguir la agencia de investigación criminal a la hora de hacer la relevación del delito, en una situación muy complicada en Rosario, en donde no solamente se atenta contra las instituciones públicas, sino que además tenemos que hablar de hace una semana del asesinato de un inocente, que también mataron para dejar un mensaje. Ahora, no solamente balearon un centro de salud, sino que balearon una de las sedes de la agencia de investigación criminal, balearon una comisaría a dos pibes en una bicicleta. O sea, para que te hagas una idea el contexto. El centro de salud lo que te está diciendo es, si traen gente acá no denuncien que hay un herido de bala, o sea, te están diciendo callate la boca. Balearon medios de comunicación. Sí, comisarías te estoy diciendo. Todos, absolutamente todos. El poder del narcotráfico, ayer lo hiciste con esto porque me parece que es interesante escuchar al presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, cuando dice públicamente, lo que todos sabemos, fuera de aire, pero que nadie se anima a decir, es que la policía perdió en el mano a mano con el narcotráfico. Está bien. En Rosario no hay... Y vos a nivel nacional no desembarcás con todas las fuerzas de seguridad que puedas. Bueno, Aníbal Fernández tuiteó... No la bloqueás a Rosario. Lo sacás y pones a su segundo, que es un hombre que también conoce bien, que viene de la Gendarmería. El brillón y viene de Gendarmería. Ahora digo, ¿es el nombre o es un proyecto a mediano, corto y largo plazo para combatir el narcotráfico? No hay proyecto. No hay nada, pero no hay nada a nivel país. No es que no solamente... Rosario no nos preocupa porque tiene récord de muerte que no hay en ningún lado de la Argentina. Joana, tu vida diaria, ¿cómo es? Vos estás pensando cuando vas caminando por Rosario, si vas a trabajar, a estudiar, a salir. ¿Cómo es la vida diaria de un rosarino? Yo creo que sí que todos estamos atentos. Sobre todo en esta época, Antonio. Hay épocas muy complicadas en donde empiezan a darse mensajes los narcos, en donde empiezan a balear instituciones, en donde no importa nada. Lo hemos vivido el año pasado, cerca de las elecciones, con las estaciones de servicio, con restaurantes en pleno Pellegrini. Entonces, por más de que uno no esté por ahí, particularmente en una zona determinada, en donde decían o de alguna manera en un principio todos pensábamos que quedaba en la periferia de Rosario, eso ya no es más así. Eso pasa en cualquier punto de la ciudad. Igual ya no hay más zona. Y la verdad es que... Totalmente. Y uno vive con miedo, sinceramente. Oye, por otro lado, tenés la gente que nunca llega a inmiscuirse en estos temas. Es totalmente, de alguna manera, inconsciente. Y hasta que no le pase, no toma realmente dimensión de lo que sucede en Rosario. Porque también tenemos la otra pata de los comerciantes que se enojan, de que hablamos de los tiros que pasan en Rosario, que parece que vivimos todos a los tiros. No es real, es verdad. No es real de esa manera. Pero son hechos... Todos los hechos que contamos, que comentan ustedes también a diario, son cosas que pasan. No se puede... No se puede... Rosario no tiene secretario de seguridad. Tiene gente que maneja seguridad, pero no tiene su policía, por ejemplo. El presidente lo dijo ayer. Nosotros no manejamos la policía, no manejamos la fiscalía. ¿Pero por qué? ¿No es hora de que Rosario tenga...? Que el ministro de seguridad venga y se instale en Rosario. Pero por eso digo, con esta problemática, den un debate serio, aunque sea uno, uno, un debate serio que diga, mira, a partir de ahora vamos a seguir a una Secretaría de Seguridad solamente para la ciudad de Rosario, que tiene 283 crímenes en 2022 y que arrancó 2023, peor que 2022, 35 crímenes en 40 días de lo que va el año. Digo, no es normal. Mataron un hombre de 72 años, pero también le pegaron un balazo a una nena de un año. Mataron dos jóvenes, dos mujeres el fin de semana. Quiero decir, no podemos acostumbrarnos a esto, no podemos ser nosotros los únicos que nos quejamos todo el tiempo, que ya realmente hasta uno se harta de quejarse, pero los que tienen el poder de decisión, los que tienen la lapicera y tienen el poder de decir, vamos a crear una Secretaría de Seguridad, vamos a pedir tanta cantidad de policía, vamos a prepararnos de una forma que no lo hacen y no les interesa, Antonio. Y no. ¿Para quién será el negocio, no? Quiero contarles un dato. En este mismo distrito, el distrito sudoeste, también se había cedido por parte del municipio un lugar donde se pueda establecer el destacamiento policial, porque el reclamo de la policía era que no había lugares donde asentarse. En este mismo lugar se había firmado un decreto el 1 de diciembre, entre Perotti y Havkin, que es, por supuesto, de la parte municipal, de que se cedía este sector para que se instalen aquí. 20 días funcionó ese destacamiento policial acá. Cuando vinieron a avaliar ayer, ya no estaba funcionando. Johanna, muchas gracias. Y volvemos en un ratito. Gracias. ¿Hay alguna explicación de lo que significa, en términos de dinero, el narcotráfico de Rosario? Es decir, ¿cuánto es en dinero la droga en Rosario? Lo que pasa es que Rosario... Porque ahí distribuye a todo el país. No, el tema es que Rosario ahora ya no es solamente Rosario. Porque vos tenés los narcos que estaban en la ciudad de Buenos Aires, dependen del ingreso de droga que viene de Rosario. Eso voy. El volumen de dinero que van a ir a la industria de la droga. No, bueno, nada. Del narcotráfico en Rosario. ¿Alguien sacó una mínima cuenta de cuánto es? Es que no se puede sacar, Antonio. Primero por la cantidad de cocaína que entra al país. Ahí te vas a dar cuenta, entre otras cosas, por qué no lo resuelven. Pero aparte es que es un negocio millonario, no solamente para la Argentina. Multimillonario. Sino para llevar a distintas partes del mundo. Contamos el otro día lo de Australia. O sea, la cantidad de dólares, los miles y miles de millones de dólares que recauda el narcotráfico y que por eso tenés, lamentablemente, connivencia de todas las áreas. Solamente la policía, sino la justicia, la política. El negocio más rentable del mundo, lamentablemente, que destruye todas las vidas.